Desde que era pequeña, había querido hacer productos y dedicarme a algo que pudiera cambiar el mundo. Desde que era pequeña había querido hacer productos y dedicarme a algo que pudiera cambiar el mundo. Quería hacer algo que fuera innovador, que tuviera tecnología, como tener la capacidad de crear cosas que no teníamos en ese momento, cosas que apenas existían en la imaginación. Y bueno, tenía mucho esa inquietud, tenía la inquietud de hacer algo que, como te dije, como que ayudara a la sociedad, que también tuviera un impacto positivo en la vida de la gente. Y ya más adelante, cuando empecé en secundaria y preparatoria, me di cuenta que las matemáticas y la física me gustaban muchísimo y que era muy buena para eso también. La respuesta fue, pues, una ingeniería, ¿no? Era como lo más apropiado para tener las herramientas y poder desarrollar cosas nuevas que en ese momento no existían. Empecé como Scholar, en ese entonces así se le llamaba, en Procter & Gamble. Y eso fue un poquito coincidencia porque, como te decía, realmente yo no sabía qué quería dedicarme, yo quería trabajar para ahorrar dinero y viajar. Y por casualidad llegué a Procter simple y sencillamente porque era la empresa que tenía mejor reputación. Y, bueno, apliqué, me fue muy bien, me quedé, me encantó la empresa, me encantó la manufactura, me encantó la industria. Y una vez que me vine a Inglaterra, tuve que dejar el camino avanzado que tenía en Procter, que la verdad fue un poquito difícil porque yo estaba teniendo mi primera promoción como gerente en Procter, que era algo que, pues, que todo el mundo ambicionaba mucho. Entonces, por allí hubo un poquito de, creo que hubo más dudas de la gente de afuera, como realmente quieres dejar tu carrera en una empresa tan buena y te estaban haciendo una promoción y demás. Y, bueno, fue esa decisión. Pero cuando decidí quedarme en Inglaterra, que honestamente no era algo que estuviera en mi plan en ese momento, simple y sencillamente fue lo mismo, empecémos por parte de la maestría, visitamos un par de fábricas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas era en la fábrica de autos Jaguar y Land Rover y la otra era en Rolls Royce, en el sector aeroespacial. Me llamaron muchísimo la atención y recuerdo que una de las cosas por las cuales me llamó la atención es porque estaban llenas de robots. Entonces, decidí aplicar. La única ruta que yo tenía para quedarme era por un programa que se llama Graduate Scheme, que es básicamente un programa de recién graduados otra vez. Y la razón por la cual era la única ruta era más bien por cuestiones de visa, ¿no? No había otra manera de que yo pudiera conseguir una visa para quedarme en el país, sino era con un, como le llaman aquí, entry position, ¿no? Empezando desde cero. Y la verdad es que fue una decisión un poquito difícil porque yo sabía que yo tenía ya un camino recorrido. Yo ya había estado, pues, trabajando en una empresa transnacional y era experiencia muy relevante. Entonces, me costó un poco de trabajo tomar en lo que ese momento yo creí era un paso atrás en mi carrera. Sin embargo, mi mayor motivación en ese momento fue la oportunidad en el Graduate Scheme, más que nada de viajar y de estar en otras fábricas alrededor del mundo. Me tocó estar en Escocia, en Inglaterra, en Alemania. Y más que el quedarme en un país, era como el explorar otras culturas y trabajar con ellos y tener esa aventura como yo la veía en ese momento. Fue un poquito difícil aceptar que iba a empezar desde cero. Fue un poquito difícil integrarme con mis compañeros porque ellos eran cinco años más jóvenes que yo. Y allí hubo un poco de, pues, de aceptar eso. Sin embargo, al mismo tiempo me di cuenta que desde el primer día había mucho respeto por mi trabajo porque sabían que yo tenía experiencia propia. Y también eso me dio mucha confianza para decir, oye, me estás dando algo muy simple y la verdad es que yo puedo hacer algo muchísimo mejor y puedes aprovecharme mejor. Cuando empecé en mi primera fábrica en Escocia, yo estaba muy aburrida porque realmente me dieron un proyecto muy básico. Y recuerdo que un día estaba cansada y fui con el director de la empresa y le dije, ¿sabes qué? Si no me das algo que realmente me rete, yo me voy porque yo no voy a estar en un país extranjero para estarme aburriendo. O me das algo que esté a mi nivel o me voy. Y obviamente se sorprendió. Me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Dije, pues, quiero estar a cargo de un equipo en operaciones. Yo tengo esta experiencia previa y creo que puedo hacer mucho más de lo que me estás dando. Y me dijo, claro que sí, mañana empiezas. Por mí, encantado. Y esos fueron el tipo de oportunidades que me fueron abriendo las puertas y que me ayudaron a crecer muy rápido dentro de esa empresa. Creo que me tomó un poquito de tiempo, estoy hablando de pocas semanas, pero algo que me caracteriza es que yo no soy muy paciente. Entonces, cuando tengo algo en la cabeza, me cuesta trabajo retenerlo por mucho tiempo antes de decirlo y, ¿sabes?, de externarlo. Entonces, creo que fue el momento correcto. Y desde allí, eso, el hecho de que me escucharan me dio el valor para seguir haciéndolo. Entonces, a cada puesto en el que llegaba era como, a ver, yo sé que estoy en un programa de recién graduados, pero yo puedo hacer mucho. Entonces, y tengo ganas de hacerlo. Y la verdad es que me dio muchísima seguridad en mí misma, porque desde el inicio me jalaron y desde el inicio me empezaron a dar nuevos retos y a crecer rápido. De hecho, cuando conocí al director global de manufactura, tengo un recuerdo muy presente de él y creo que él de mí, porque él me comentó, cuando me conoció, me dijo, ah, eres de México, fíjate que hemos estado platicando de abrir algunas plantas de Rolls Royce en México, eventualmente. Y, pues, bueno, fue un comentario. Y al final, cuando nos despedimos, le dije, acuérdate de mi nombre, porque el día en que tú quieras expandir el negocio en México, yo voy a estar allí. Y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, wow, y quizás hasta vas a ser mi jefa. Y nos reímos. Y hasta ahora es alguien con quien tengo una relación muy cercana y con quien siempre me ha apoyado, porque creo que ese tipo de cosas han dejado, pues, una marca, ¿no? Al final del día. Es muy interesante, porque siento que a veces hay muchas cosas que normalizamos. Simple y sencillamente son cosas que, son situaciones que vivimos a diario, que las vivimos porque somos mujeres o las vivo porque soy mujer, pero que llego a normalizarlas. Entonces, hay veces que de entrada pienso, pues, es igual, ¿no? Es normal. Pero la verdad es que no. La verdad es que no es normal. Y la verdad es que no es igual que lo que, por lo que pasan mis colegas hombres, ¿no? Una de las cosas de las que yo soy muy consciente es que muchas veces las mujeres tenemos menos confianza en nosotras mismas. Y va desde lo más sencillo, por así decirlo, que, por ejemplo, cuando aplicamos a un puesto, las mujeres siempre queremos tener el 100% de los requisitos, mientras que los hombres con un 20-30% se avientan, ¿no? Y nosotras no, porque queremos ser perfectas. Entonces, eso ya de entrada hace una diferencia. Todo esto del síndrome del impostor y todo esto de, a veces, creer que a lo mejor no somos tan buenas como la gente nos está reconociendo, también es algo que pasa muy seguido y también es algo que, con lo que yo he tenido que luchar constantemente. Sin embargo, creo que el ser consciente de que ese tipo de cosas existen y de que simple y sencillamente son, están relacionadas con la manera en que mi cerebro funciona sin necesariamente tener que ser reales, me ayuda mucho como a verlo de una manera más subjetiva y como tratar de, pues, de brincarlo, ¿no? Tratar de convencerme que esto no es real y yo voy a continuar. Pero también es cierto que nos toca trabajar el doble. Es verdad que nos toca esforzarnos mucho. Es verdad que yo he tenido mucho la experiencia, sobre todo aquí, que, como te decía, crecí en mi carrera, he crecido, pues, hasta cierto punto de una manera acelerada. Entonces, y siempre me ha gustado trabajar en plantas nuevas y en tener puestos nuevos y hacer cosas nuevas, lo que significa que muchas veces llego a liderar a un equipo cuando no sé absolutamente nada de lo que el equipo hace. Y me toca ganarme esa credibilidad y me toca ganarme ese respeto como mujer, muchas veces siendo muchísimo más joven que ellos, extranjera, pero aparte sin tener la experiencia y el conocimiento que ellos tienen. Entonces, me doy cuenta que al final del día ese es el mayor reto, más que realmente aprender cómo armar un carro de Fórmula 1. El reto es demuestra que vas a aprenderlo y que tienes mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, es como ese constante estar luchando por la credibilidad y el respeto de los demás, que al final del día creo que es lo que me empuja a ser como soy y me empuja a ser mejor y a sobresalir, ¿no? Que el resultado es positivo. Pero es cierto que hay cosas en el camino que si no las tuviéramos, a lo mejor tendríamos las cosas un poco más sencillas. Sin embargo, pues, no sé por qué no conozco ese otro camino. Quiero seguir creciendo, me encantan los retos. Ahora estoy disfrutando mucho el puesto que tengo. Me encanta la visibilidad que tiene, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta el poder estar contribuyendo con mi equipo. Ha sido un año de mucha satisfacción con ellos porque he tenido la oportunidad de hacer cosas que han ayudado al desarrollo de personas en el equipo y la verdad es que eso me da una satisfacción increíble. Entonces, es algo que estoy disfrutando mucho. Quiero seguir creciendo en Fórmula 1, quiero seguir aprendiendo porque todo lo que hay alrededor es para mí muy nuevo y es muy interesante. Entonces, tengo mucha curiosidad por seguir aprendiendo. Eventualmente quiero regresar a México. Es mi sueño regresar a México y poder hacer, poder tener una contribución importante para mi país. Eso siempre va a estar en mi plan y aún así sea el último trabajo que tenga antes de mi retiro, pero quiero que eso suceda. Y bueno, también otra de las cosas importantes es que en un futuro mediano plazo me gustaría también formar una familia y siento que eso por sí mismo ya es un reto porque, bueno, el conjuntar una carrera tan demandante con una familia creo que también va a ser un reto por sí mismo y me llama la atención, va a ser algo que nunca he experimentado, pero es algo que quiero hacer. Entonces, yo creo que voy a, bueno, cuando llegue ese momento y después, pues, seguir creciendo, como te decía, en lo que estoy haciendo en Fórmula 1 por ahora. Deberíamos de dejar de pensar que hay cosas para hombres y para mujeres. Yo creo que una de las cosas que hizo la mayor diferencia para mí fue que yo no crecí con la idea de esto es para hombres y esto es para mujeres. Yo crecí con la idea y con la educación y las palabras de mis padres que yo podía hacer lo que yo quisiera, yo podía dedicarme a lo que yo quisiera, siempre y cuando trabajara duro y no aceptara menos que la excelencia que fuera fiel a mis valores, yo podía hacer lo que yo quisiera. Entonces, creo que ese es el mensaje más importante. Ya no, antes quizás había más esta mentalidad y las cosas estaban más para hombres o para mujeres, eso ya no existe. Y es cierto que hay sitios y hay ambientes que han sido dominados por hombres, pero todo eso está cambiando. Entonces, en primera creo que es muy padre ser parte de ese cambio, si todavía nos toca, pero en segunda eso quiere decir que las diferencias van a dejar de existir muy pronto. Entonces, lo primero es no pensar en ese tipo de cosas. Lo segundo es simple y sencillamente hacer lo que nos motive, porque al final es lo que vamos a hacer bien. trabajar muy duro, el trabajo siempre es lo que nos va a gratificar y el que va a generar buenos resultados. Y creo que también el tener confianza en sí mismas. Como te decía, creo que a veces las mujeres carecemos un poquito de esa confianza, sobre todo cuando vemos estructuras o la imagen que tenemos de algo, pues no hay otra mujer allí o no se parece a nosotras, ¿no? Pero que eso ya no debe estar y debemos tener la confianza en que somos capaces de hacer cualquier cosa. Tenemos las mismas capacidades que un hombre. Somos complementarios al final de cuentas. Habrá cosas que sepamos hacer mejores, habrá cosas que ellos sepan hacer mejor, pero al final del día todo eso se complementa, ¿no? Entonces creo que es el creer en sí mismas, el trabajo duro y también el ser siempre fiel a sus valores, escucharse a sí mismas. Lo que la sociedad quiera de nosotras al final del día es secundario. No es con lo que tenemos que vivir siempre y lo que nos va a hacer feliz. Es lo que nosotras esperamos de nosotras mismas, ¿no? Y aprender a priorizar eso. ¿Qué es lo que nos va a hacer?